El Cotorreo con Ibiza Manjarres y Carlos Torres Que ya iniciamos Todo listo y preparado ¿Qué pasa en Mazatlán? Presenta El Cotorreo con Ibiza Manjarres y Carlos Torres Aquí te enterarás de todo el acontecer de tus artistas favoritos Buenas tardes, ya estamos aquí de vuelta en el programa El Cotorreo Este, ahora aquí pues, Trini me dejó abajo Quién sabe dónde anda, se anda preparando de seguro un cafecito, ¿verdad? Pero ahorita viene, pero mientras vamos empezando aquí Trini, te has tirado, buenas tardes, ya llegó Y si me dan, treinta segundos Oiga, Trini, siempre llega tarde Trini, ¿verdad? Cuando no se enrolla también está aquí en el programa, ya para no perder la costumbre Nada, no es cierto, esperamos, esperamos a Trini, te has tirado Pero es que ahorita está el día, como que se antoja un rico cafecito Así con una tortita, ¿no? Café marino, por supuesto, ¿verdad? Puro sabor, calidad Y pues ahorita con el día así nublado Bueno, ya como que quiere salir ahí el solecito, ¿verdad? Pero el día estuvo muy bien, como para tomarse un rico cafecito Y pues acompañado de una torta, de la bendita torta, por supuesto Pues en donde se encuentra la bendita torta Pues se encuentra ubicado en la avenida Paseo del Atlántico Número 4134, Fraccionamiento Real del Valle Y pues déjenme decirles que tiene servicio a domicilio a todas partes A donde quiera que usted esté La bendita torta, ahí usted pide y ahí se la lleva ¿A qué teléfono hay que comunicarnos? Bueno, le voy a pasar el teléfono 6693-3197-17 Se lo repito, 6693-3197-17 Bueno, bendita torta, bendita torta Bueno, estamos viendo ahorita ahí la megacubana Que la megacubana pesa 800 gramos, licenciado Vean, nada más, vean, ya llegué Ya llegué, gracias, gracias Sí, por supuesto, las mejores tortas del puerto Ahí nada más y nada menos ¿Dónde? La bendita torta Avenida Paseo del Atlántico 4134 Hay mérito del Fraccionamiento Real del Valle Pero también, si las quiere pedir para su casa Quiere pedirla para el negocio Quiere pedirla a la playa Allá en la construcción donde se está llevando a cabo O se está construyendo un edificio También ahí se la llevan Y llamando al 6693-3197-17 Anótelo bien Que no se lo olvide No se lo olvide 6693-3197-17 Y tendrá las mejores tortas del puerto Ahí donde se te las pida Claro Ahí se la llevan Bendita torta, riquísima La verdad que ya pudimos probarlas Y cualquiera a la que le pongas el dedo Están riquísimas Pero también déjeme comentarle, licenciado Este, que el dolor del momento Pues no le haga tomar una mala decisión ¿Verdad? Porque muchas veces tenemos mascotitas Que se nos van Y a veces en ese instante No sabemos qué hacer Con ellas, sin tirarla en el jardín Si tirarlo a la basura O sea, no, 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 no Ya usted, si usted Bueno, que normalmente cuando uno ama A las mascotas Tratamos de darle, este, una Ahora sí que una sacultura digna ¿Verdad? Sí, 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 claro O sea, la mascota Dele su trato digno En vida y aún después de muerta ¿Por qué? Porque es parte de la familia Entonces, si usted En un momento determinado Pues El tiempo no le alcanza Para llevarla por allá A algún lugar A sepultarla Porque puede hacerlo ¿Verdad? Bueno, ahí lo puede hacer Lo puede, lo puede llevar A A cremar En Huellitas con alas 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 Huellitas de garantía Para despedida a tu mascota Así es, así es Y pues tenemos el teléfono Este, para que también Bueno, ahí en www.huellitasconala.com Pueden ustedes meterse Y ahí pueden Este, ver la variedad De urnas que tienen Los relicarios también Claro Este, hay incluso Hasta de plata hay portarretratos también urnas de portarretrato para que tenga ahí siempre la imagen de su mascotita pues tienen servicio de cremación individual recolección a domicilio y veterinarias, certificado de cremación también, orbituario virtual, variedad de urnas y apoyo tanatológico pues güeyitas con alas le garantiza un servicio completo, le garantiza un servicio completo, así es, legalidad y garantía para esperar a tus mascotas y le recuerdo el teléfono 6692 159844 por WhatsApp y el teléfono para llamada 6691-770143 6691-770143 legalidad y garantía para despedir a tu mascota, que tal licenciado como estado? pues aquí estamos aquí estamos este para comentar pues cosas de la farándula, del espectáculo el mitote el mitote, si el mitote, si fíjate que nos encanta el mitote hoy casualmente escuchaba yo a ver allá allá producción 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 allá en controles a ver si es posible bajar la declaración de la alcaldesa de Tijuana donde está diciendo ayer lo comentábamos en este medio que pues que dos dos espectáculos dos eventos no se habían llevado a cabo en Tijuana bueno uno ya no se llevó a cabo el otro estaba programado para para este fin de semana si mal no recuerdo y resulta de que no creo que creo que para la próxima semana no para el próximo fin de semana este se iba a llevar a cabo que este son las regias ¿verdad? tú Charlie entonces el viernes próximo el viernes próximo no este viernes sino que este viernes ok corrigiendo este una disculpa es este era este viernes no se lleva a cabo por cuestiones de seguridad y es algo que probablemente a la a la presidenta municipal de allá de Tijuana pues lo más seguro es que sus jefes le jalaron las orejas la regañaron porque no midió sus palabras porque en días pasados ella dijo ella dijo que el el espectáculo los eventos se iban a programar digo se iban a a cancelar o se cancelaban por la cuestión de las amenazas de de que generaba esto de inseguridad en las amenazas en agravio en agravio de peso pluma y ahora este la agrupación regia entonces la en aquel entonces dijo ella que pues en 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 sentido común para para este velar 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 por la velar por la seguridad de las de los seguidores de peso pluma que son muchísimos pues mejor se cancelaba así es mejor se cancelaba el evento pues ahora la señora dijo que no ella no dijo eso no que no que esos eventos ahora le echó la bronca al empresario dice que son empresarios que 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 de una manera muy sospechosa el empresario el empresario de 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 peso pluma el que iba a llevar a peso pluma este y el empresario de regia de la de la este agrupación regia este es el mismo empresario entonces que bueno que ellos fueron los que tomaron la decisión de cancelar los eventos no la autoridad municipal pero que ella más que más que la inseguridad ahí que dice que está garantizada la seguridad en tijuana y que no estén diciendo cosas que no son porque tijuana es una parte es un municipio muy seguro pero ella lo dijo no si pero en días pasados ahora dice otra cosa ahora dice que no ahora ahora en aquel entonces la verdad es que a mi me pareció correcto de la autoridad municipal que encabeza la 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 presidenta municipal ahí en tijuana eh que hubiese dicho que hubiese dicho bueno por la seguridad pues se cancela no la seguridad de las personas se cancela eh de los de los seguidores de peso pluma pues se cancela el evento y así mismo por la seguridad de peso pluma del cantante bueno pues ahora que ya dijo otra cosa me pareció patético y me pareció patético porque tener o sea a ver si se equivocó si la señora no se ubicó en lo que dijo que me parece que en aquel entonces fue correcto lo que dice ahora es incorrecto ahora le echa la bronca a los empresarios dicen es que cancelaron los eventos porque lo porque no habían vendido más de diez mil más de diez mil eh este boletos a la fecha dice y por eso decidieron cancelarlo a ver permíteme por favor peso pluma donde se donde donde se donde se para carajo atasca los lugares no es una es una barbaridad lo que dice la presidenta municipal de Tijuana ahora le echa la culpa a los empresarios diciendo que los los eventos se cancelaron no por culpa de ella eh se cancelaron porque no vendieron boletos quien le va a creer quien le va a creer que un señorón que inclusive ahorita está ahorita está en los cuernos de la luna y que está dominados para premios para premios en los Estados Unidos y la señora resulta diciendo eso diciendo eso no no dijo que no llena dijo que que no tenía que no que ellos habían cancelado habían tomado la decisión de cancelar los eventos porque no habían vendido boletos digo señora señorita a ver quien le cree ahora que hay una seguridad hay una inseguridad enorme en Tijuana no hay porque quiere engañar a la gente la presidenta municipal de Tijuana es más para muestra ella está ella está viviendo en un fraccionamiento del ejército mexicano porque porque la señora no se siente insegura digo se siente insegura no se siente segura por eso se está por eso se fue a a está viviendo en un lugar rodeado de militares o rodeado de militares entonces la verdad es que ahora sí que la regó con esto yo creo que calladita se hubiera visto bonita eh eh si en si ella si le cancelaron bueno saben que pues se canceló fue por fue eh los eventos se cancelaron por cuestión de velar por la seguridad de la gente ¿verdad? ¿por qué? ¿cierto? no las amenazas tenemos que buscar es prevenir es prevenir que alguien salga lesionado ¡junto! ¡ah no! pero no le echen las broncas al empresario porque dijo que no había pero no ¿cómo creen? si si Tijuana es bien seguro está bien seguro está bien seguro ¿a quién quiere engañar? ¿a quién quiere engañar? todos sabemos que en Tijuana o sea la inseguridad o sea tan solo la inseguridad es horrible la inseguridad de Tijuana y no es de ahora ya hace mucho pero ahorita pero ahorita está color de hormiga y no nada más ahí licenciado también en otras partes como Zacatecas en Jalisco o sea hay mucha sí no 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 y hablamos de Zacatecas hablamos de Chiapas hablamos de Colima hablamos de de Guerrero hablamos de de este de Michoacán o sea hablamos de Tamaulipas o sea es horrible la inseguridad que se que se vive se vive en el país entonces digo a la fecha a la fecha del mandato del señor presidente André Manuel López Obrador van 168 mil delitos de homicidio dolosos imagínense o sea intencional 168 mil ¿sabieron ustedes que en el trienio pasado fueron en todo el trienio en todo el setenio pasado perdón dije trienio setenio pasado que encabezó Enrique Peña Nieto que también fue una barbaridad de homicidios fueron 156 o 156 o 153 ahí este fueron los homicidios ok pues ahorita ya está rebasado eso y todavía al presidente López Obrador le queda un año y así como van las cosas va a alcanzar los 200 mil homicidios dolosos así como van las cosas porque a diario a diario datos oficiales por el mismo por el mismo gobierno dados a conocer por el mismo gobierno cuando no asesinan 80 asesinan 90 un promedio general un promedio general entre los que matan 70 o asesinan 80 o asesinan 90 y tantos o 100 un promedio general así estamos hablando de 80 diarios porque entre los que entre los que sube y baja hablamos de un promedio diario de 80 homicidios dolosos en el país que es una locura es una barbaridad digo es un es un programa perdón es un 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 este es un es un es un este una forma de atacar la violencia ¿verdad? este fallida fallida así de fácil así de sencillo esto la verdad es que ni ni cómo defenderse ni cómo defender la verdad es que cuando el gobierno en cuestión de seguridad trata de defenderse parece que se va más al fondo porque las estrategias no le han dado resultados al presidente pero digo por otro lado tampoco lo ayudan porque hay gobernadores tenemos el caso de Zacatecas es que ese gobernador yo no sé qué hace pero tenemos el caso de la presidenta municipal de 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 Tijuana que en lugar de ayudarlo pues nos perjudica o sea y tenemos el caso de 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 la gobernadora de de Guerrero también que yo no sé qué hace la señora digo regándola porque se acuerdan cuando el grito de independencia se le ocurrió decir este viva viva López Obrador cuando oye cuando le está faltando el respeto al protocolo del grito de independencia digo mi respeto para el presidente a la investidura del presidente pero no lo puedes victoriar como los como un héroe que dio patria y libertad al país en primer lugar el señor está vivo eh y los los señores los señores aquellos que que bendito Dios este entregaron su vida por nuestro país por la patria verdad es otra cosa y a ellos no le debemos de faltar el respeto pues bueno el caso de que la 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 esta presidenta de Tijuana pues hizo mal ¿no? claro por supuesto pues si lo hubiese dejado mejor mejor así y pues bueno en fin lo que si inclusive hasta pidió una investigación dice que se investigue a los se investigue a a a peso pluma y al al a los ¿cómo se llama? a la agrupación regia y ahora ¿qué le vas a investigar? ¿cierto o no? ¿cierto o no? se cancelaron los eventos por seguridad de ellos por seguridad de sus seguidores por seguridad de todos pero es una mentira es una falacia es una falta de respeto que diga que ese señor que por cierto no creas que me gusta como canta más sin embargo reconozco que es uno de los que que tiene miles pero muchos miles de seguidores y que donde se y que el señor donde se para se pinta es decir llena aunque no cante así es atasca los lugares donde va entonces la señora dice no es que se cancelaron no por el problema no es problema del gobierno municipal es problema del empresario porque no estaba vendiendo boletos pues déjeme decirlo ya cambiando y cambiando de tema cambiando a otra cosa vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema pues fíjese que el antes y el después de Christian Nodal el antes y el después de Christian Nodal pues ahora ama la vida que tiene con Kazú y no es un antes y un después de lo físico de los tatuajes y todo eso no no se trata de eso sino que más bien es el antes y el después en su vida en su vida sentimental en encontrarse el mismo el cantante este había comentado que que él no encontraba el sentido de su vida hasta replantó su camino y en él encontró a la madre de su hija él mismo este Christian Nodal se encuentra renovado él mismo diciendo que se encuentra renovado viviendo un proceso espiritual importante que empezó uy que barbaridad que barbaridad no 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 en serio digo ya ya estaba viendo la imagen que bueno que bueno que su panza ya pero oh no 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 la verdad vean nada más vean nada más bueno que bonito paisaje triste 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 un pizarrón no los pizarrones chulada me acuerdo los pizarrones de la maestra Delia que que bonito se veía cuando escribía porque la maestra Delia una maestra de primaria una letra hermosa que barbaridad pero es que no hizo a Kazú también si también carajo digo digo en serio independientemente de que tiene muchos seguidores digo no comparados a Peso Pluma porque te voy a decir un detalle por ahí me comentaron por ahí me comentaron que Peso Pluma en dos meses rebasó los seguidores que en dos meses no o sea en dos meses se quedaba lejísimos este muchacho no este Cristian Nodal o sea Cristian Nodal le sudó para tener muy buen repertorio pero que Peso Pluma carajo que en dos meses tenía pero no sé millones de seguidores y seguidoras y en fin etcétera etcétera creo que bueno por Peso Pluma insisto insisto no 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 soy su fan pero si le reconozco que qué bueno por él que tiene mucho éxito así es a cuánto dura pero ojalá ojalá le dure ojalá le dure toda la vida y ojalá que muchas cosas ojalá que muchas cosas Ibiza las corrija porque sabes una sabes una cosa así como el éxito el éxito que tiene algunas canciones algunas letras de algunas canciones pues pueden ser pueden ser bonitas y a lo mejor como él tiene mucho éxito no no sería necesario este ¿cómo se llama? manejar letras tumbadas ¿cómo se dice? ¿corridos tumbados? pues corridos tumbados pues letras con letras para corridos tumbados no sé algo así pues la verdad la verdad es que sí ojalá ojalá se mejore en eso ojalá no se mejore va a seguir teniendo éxito hay muchas artistas que desgraciadamente licenciado les llega la fama tan rápido que muchas veces que muchas veces así es así también se les va pero muchas veces no pisan firme como pueden decir esas cintas que caen en algo superficial y algo de ello fue lo que dijo el cantante Cristian Nodal de 24 años se cayó en un mundo superficial pues sentía que la gente ya no podía verlo como cualquier otro muchacho de su edad pues un muchacho normal pues el dinero y la fama que habías conseguido sus 18 años ante los ojos de la gente era como una bomba de tiempo eso fue lo que él comentó o sea que él vivía en un mundo ahora sí que superficial pues sí mucho dinero pero no ningún tonto porque el muchacho estaba loquito loquito ahí sintiéndose realizado con Belinda ¿no? y ahí hizo o sea la verdad es que mira él aprovechó aprovechó Belinda se aprovechó de él y él de Belinda para acabar temprano los dos se aprovecharon o sea Belinda tiene sus seguidores Belinda pues es una mujer joven que inmediatamente pues muy bonita es bonita en las redes sociales él le sacó le costó billete porque eso sí le costó mucho billete andar esos esos ratitos con con Belinda yo no sé si mantenían una alguna llegaron a mantener relaciones como se llama de cama pero pero lo cierto es lo cierto lo cierto es que este en los medios pues se decía que estaban enamorados en fin etcétera etcétera y y bueno que después y a lo mejor ya sabes cómo es la cuesta de la tristeada este y hay que sacar el billete y hay que mantener a la gente interesada porque en ese momento pues tus seguidores la verdad es que te aplauden entonces en ese en ese sentido a lo mejor a lo mejor le quitaba la cámara y bueno ya esté para allá ¿no? o sea y ya que nos van a poner la cámara otra vez nos sonreímos y nos apapachamos y nos decimos que nos caímos mucho ¿no? así es el espectáculo pues mire así es hombre en ese momento que estaba pasando Frisia Nodal pues estaba pasando por un momento muy difícil de depresión porque él mismo lo dijo que estaba este se sentía estaba pasando se estaba enfrentando depresión y que en ese momento pues se quería reconectarse o sea sentirse ahora sí que con el público pues pero pasó por un proceso muy difícil pero en ese proceso conoció a Kazú su actual esposa Julieta bueno no sé si ya se casaron este Julieta que ya tiene su hija su compañera sentimental así es pues dice que su pareja bueno mi pareja las palabras de él fueron mi pareja me ayudó mucho en este proceso yo traía una nube negra y cuando empecé a salir con ella era una etapa fea y yo ya estaba saliendo de una depresión me sentía mal con el negocio sentía que ya Frisia Nodal no representaba lo que yo quería que representara me sentía perdido fue lo que dijo este a lo mejor algo algo que lo hizo reflexionar mira muchas veces te hace reflexionar ser padre entonces como una mujer ser madre también porque a veces andan bien de chavetadas algunas mujeres jóvenes y llegan a embarazarse y la verdad es que dan un giro de 360 grados que bienvenido entonces en el caso de Christian Nodal pudo haber sido también que inmediatamente lo hizo madurar ser padre bienvenida la niña que bueno él vive en Argentina dice que vive cerca de un campo en un campo en Argentina donde está alejado de la gente ahora sí que los vecinos están a kilómetros o sea no son así que tengo enseguida entonces dice que él se siente ahorita muy a gusto que está en paz que el hecho de estar lejos de pues ahora sí que no tener vecinos cercanos de estar lejos pues relata que su hogar le ofrece toda la tranquilidad la espiritualidad que él pues anhelaba pues que se sentía muy bien en estar así él no ser acosado también por los medios y todo eso también lo hace sentirse como una persona normal es lo que él quería sentirse como una persona normal pero bueno vaya licenciado aquí sabemos que no puede ser una persona normal porque es una figura pública por más que quieras por más que quieras te van a seguir te van a los medios las cámaras los celulares te van a grabar o sea porque tú ya no porque él ya no es una persona este bueno digo si es normal pero es una figura pública es una figura pública que mira si 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 él le va bien pues van a hablar de él diciendo que va bravo que bien ya vieron ya vieron el espectáculo de Cristian Nodal y este que bien le fue como también la viceversa si en algún espectáculo algún evento le va mal pues también van a hablar de él y claro pues obviamente es entendible que cuando le va bien y hablan bonito de él porque le fue muy bien bravo no pero pues cuando le va mal cuando le va mal hay una de las cosas hay una de las cosas que debe yo sé perfectamente que muchos artistas tienen inmediatamente tienen sus especialistas en psicología para eventos para casos como esos cuando por en algún momento no les va bien inmediatamente inmediatamente entran a la terapia psicológica para qué pues para entender por qué en esa ocasión no le fue bien en el espectáculo verdad por qué el espectáculo porque hay ocasiones en que en que vamos a a ver una presentación que a lo mejor esperan 10 mil gentes un ejemplo yo no sé estoy hablando hipotéticamente de 10 mil gentes como puede ser que como puede ser que el lugar sea para 20 mil y por lo menos esperan 10 mil y resulta que apenas van 3 mil se presentan 3 mil entonces ellos sufren ellos sufren un golpe este que los hace desatenar como artista dice que pasó si aquí este estadio es para 20 mil y nada más vinieron 3 mil entonces como que los hace desatenar más sin embargo hay cantantes que dicen si uno viene si dos vienen si tres vienen y pagaron un boleto por verme y a ese le voy a cantar y la verdad es que digo me quito el sombrero yo para esos atores para esos cantantes que son artistas o sea que la opción sigue sea cual sea si hay uno dos o tres personas o si hay miles o si se quedó gente esperando afuera porque no alcanzaron boleto que bonito pero también que bonito que le cumplan al público le cumplan al público aún aún que sean poquitos los que van y por X motivo a lo mejor en ese momento pues no hay lana y por eso fueron menos oye a donde parece que va a estar bueno el asunto va a ser en la boda de la hija de Luis Miguel ah ya ya de eso dígame cuénteme oye sí fíjate que sí este 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 Michelle Michelle Salas Michelle Salas hija de Stephanie Salas este pues mira se va a casar y algo pues que se ha venido preguntando mucho los medios del espectáculo y la gente sus seguidores en fin es si iba a ir Luis Miguel pues saben que si iba a ir ya confirmó e inclusive ese día tenía programada una presentación y la canceló ahí en Nueva York la cancela obviamente la cancela para ese día posteriormente digo para que aquellos que ya tenían boleto para ese día oye pues ya no va a venir y mi boleto no se reprograma esa fecha porque el señor va a ir a la boda de su hija bien por Luis Miguel bien por por Michelle Salas este ¿por qué? porque miren ya lo habíamos comentado en otros programas aquí aquí en el cotorreo este que si Luis Miguel no va pues iba a ser nota y si no y si no iba a ser nota bueno pero hay una diferencia de las dos maneras iba a haber nota pero hay una diferencia si no va era una nota negativa para él para él en fin en la portilla tiene mala fama en eso exacto y si va va a tener buena nota eso sí van a estar a la expectativa a ver a quien saluda Dios lo saluda a ver a ver si iba bien vestido en fin pero bueno pero el señor a ver cómo se comportó a ver cómo se comportó pero físicamente bien va a estar ahí Luis Miguel este y bueno él con su él seguirá si seguirá con su éxito no ese es otro punto también ese es un punto y aparte porque la verdad es que yo lo he comentado montones de veces o sea los espectáculos de Luis Miguel este no traen nada nuevo sigue sigue el espectáculo sigue siendo el de ya hace mucho rato pero más sin embargo pues sigue teniendo mucha aceptación sigue teniendo muchas seguidores y seguidoras ¿verdad? pues ya no los ya no van por su espectáculo ya no por las canciones que cantan que ya son que ya están bien trilladas sino porque por a ver si está más viejo por a ver si está más flaco por a ver si está más joven digo por la cuestión de la cirugía y todo ese tipo de cosas ¿no? pero lo siguen lo siguen a Luis Miguel todavía como en sus mejores años el sol el sol de México el sol así 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 de sencillo con el señor con el señor Luis Miguel pero sí felicidades digo para Luis para para Michelle Salas ¿verdad? que vaya su papá este y felicidades también a Luis Miguel porque la verdad hizo lo correcto que vaya la verdad después de no haber hecho lo correcto durante tantos años pues algún día tenía que hacer lo correcto y creo que ya lo está haciendo pues entonces ahí palomita muy bien esperemos que sí que sí se cumpla y pues ya ya veremos ya traeremos la nota de ese oye ¿quién cree que se dice que se está quejando de ¿de quién? de TV Azteca ¿quién se está quejando? Gloria Trevi Gloria Trevi sí dice que eso que se anda diciendo ahí que le debe al fisco y que que no que ya se sentó con sus contadores y sus abogados y resulta que dice que en el fisco que inclusive el fisco todavía tiene tiene un remanente a favor en el fisco sino todo lo dice no 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 yo no le debo al fisco dice al contrario dice ya me senté con mis abogados y con mis contadores y ya vi y ya nos dimos cuenta que tengo un remanente a favor tiene de un millón dice a favor a favor que tiene un remanente a favor de un millón de pesos lo va a cobrar entonces no bueno pues de ahí va a haber digo de ahí se hacen otros pagos pero eso es lo que dijo ella ¿no? pero bueno lo cierto es que si hay un citatorio y eso no lo puedo negar hay que ver oye que por cierto de un cachito ayer de casualidad no porque me siente yo a ver no porque me siente a ver no es novela ¿cómo le llaman? la serie la serie y hay detalles que la verdad yo no sé si no las cuidan o qué es lo que está pasando pero en un capítulo donde ella se queja de que Luis de que este que ahí le llaman de otro nombre este dice dice que la obliga a ir a Houston y para y se provocó provocarse un aborto porque ella le dijo que estaba embarazada y que pues al dio en cólera el tipo este y total que la mandó lo mandó a Houston y le y que pues ella no quería oye a ver pero imagínese para llegar a Houston pues tienes que llevar a cabo muchos pasos para llegar a Houston en primer lugar hay que estar este en trámite estar pues debidamente en trámites tu tu pasaporte en fin hay que ver los médicos que te van a porque allá no crees que llegas más a lo loco ok entonces dice cómo es que ella si porque ella ella está diciendo en ese pedacito de programa de ahí de la serie pues que no que ella estaba aterrada que ella no quería la cuestión del aborto hacerse el aborto oye pero tuvo un montón de tiempo tuvo un montón de tiempo para decir en el camino oye ¿sabes qué? pues ahí te ves yo no me lo quiero yo no me lo voy a yo no voy a matar yo no voy a pero no era una niña de 13 años 14, 15 años mira Charlie por favor no me la defiendas o sea que en serio ese pedacito la regaron porque la señora tuvo que haber pasado inclusive aduanas tuvo que haber pasado por muchos por policías sabidos y por haber y qué casualidad que nunca pidió apoyo y sabe que me están obligando a abortar porque eso era un o sea es un delito estar obligando a alguien o sea el aborto por ejemplo donde se está donde se está eso es lo que dicen que se cayó y que no sé cuánto oye a ver permíteme también ahí la riegan la cajetearon oye si se cayó ¿por qué tenían que llevar hasta Houston? oye si se cayó y el problema estaba ahí ¿por qué no? aquí hay muchas clínicas en México y además ahí no es problema si el producto está corriendo peligro inmediatamente y si a final de cuentas no se logra pues no hay delito ¿por qué tenés que llevar hasta Houston? total que mira cometen muchos están muchos errores en la serie de Gloria Trevi increíbles pues tendremos increíbles pero bueno pues ya se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo carajos y no sé antes recordarles que el Instituto de Cosmetología y Cosmiatría Serenité Centro de Terapia y Spa pues le ofrece cursos capacitación venda de aparatología administración de spa y están ubicados en Francisco Solís 1280 Francisco Villa Local 2 el teléfono es 6691-168037 hay instituciones abiertas para cursos que ya va a empezar en el Instituto de Cosmetología y Cosmiatría Serenité Spa entonces pues ahí vaya inscríbesa y ahí están los teléfonos y todo para que usted inicie ya el curso domicilio es Francisco Solís 1280 Francisco Villa Local 2 pero también ellos ofrecen tratamientos de dermapen de cavitación de yeso de manioterapia todo eso tanto como cursos como también este como se dice servicio el servicio también lo ofrecen perfecto excelente pues para mayor información ahí llame al 6691-168037 así es y ya nos vamos muchísimas gracias charlie que estuvo en los controles muchísimas gracias licenciado y pues nos vemos mañana si Dios quiere soy Ibiza Manjarres y esto fue el cotorreo hasta mañana que pase en Mazatlán presentó que pase en Mazatlán presentó el cotorreo con Ibiza Manjarres y Carlos Torres nos vemos en la próxima emisión para traerte todo el mundo del espectáculo en